Tú lo prometiste, dijiste escribiré Ha pasado mucho tiempo, no resistiré Mis amigos me preguntan, no sé qué decir Esta fiesta me atormenta, solo pienso en ti Me siento atrapada, alma engañada Pero enamorada, enamorada de ti Enamorada, enamorada, enamorada de ti Desilusionada, me siento engañada Pero enamorada Todas esas noches hablábamos de amor Jugabas con caricias suaves, luchando mi corazón Te escribo esta carta, loca esperanza Tú dime si el rumor es cierto, te alejaré de ti Me siento atrapada, alma engañada Pero enamorada, enamorada de ti Enamorada, enamorada, enamorada de ti Desilusionada, me siento engañada Pero enamorada Amor fatal Amor fatal, más un fugaz Besar tu piel, te echo de menos No puedo más Amor por ti Enamorada, enamorada, enamorada de ti Desilusionada Desilusionada, me siento engañada Pero enamorada Enamorada, enamorada, enamorada de ti Desilusionada, me siento engañada Pero enamorada Pero enamorada, enamorada de ti Desilusionada, me siento engañada Pero enamorada, enamorada Enamorada